Música Son las 11 y 20 de la mañana y aquel es el tren que me va a trasladar hasta Palmira, en Mendoza La gente se está preparando, vamos a ver a que hora llegamos mañana Hola, 504-91 ¿Sale horario? Bueno, vamos a ver que nos vamos a encontrar acá en el tren a Palmira El baño, mujeres No estoy acostumbrado al tren, obviamente un tren de larga distancia El último que tomé fue creo que hace 30 años a Bariloche Ay, no sé dónde es, estoy perdido 504-91 me tocó 504-96 Ah, perfecto 41 ¿Dónde está 41? Acá Gracias, chicas Pero, ¿cómo pegaron esta mesa? Está buenísima La pedí por Rubén Ah, muy bien estuvieron, muy bien Los niños necesitamos espacio Y salimos en punto Salimos en punto, justo 12 y 20 Estamos por entrar a Mercedes Llegó el momento de ir a comer ¡A comer! ¡A comer! ¡Bien! Hay gente durmiendo Estas mesas me encantan, eh, para jugar al truco Papá, ¿hay algún librito para leer? ¿Hay algo para comer? Hola ¿Hiciste este viaje ya? No, es la primera vez Ah, mirá, ¿cómo se te ocurrió? Necesitaba salir de la ciudad y entonces dije muy bien trabajar Bueno, ya tengo mis sanguchitos ¿Puedo? Sí, hola Ah, ¿para dónde vamos? A partir ¿Y a qué hora llegan? 3.40, 4 ¿De la mañana? Sí ¿En qué hora están? ¿En primera? Nosotros estamos en cuarto No, no conseguimos, no conseguimos camarote No, claro, no, hay que camarote para camarote, ¿no? No, o no ¿Es como te imaginabas el tren? ¿Sí? Sí Va un poco despacito me parece igual Estamos llegando a Junín y es una parada de 10 minutos Así que algunos se van a bajar a estirar las piernas y otros, bueno, terminan el viaje acá ¿Vamos? ¿Vas a bajar? ¡Ay, no, mirá! Bajá que son dos minutos, dale, bajá, bajá ¿Cuántos se bajan para Junín y cuánto a estirar las piernas? A estirar las piernas A estirar las piernas A estirar las piernas A estirar las piernas A estirar, ahí están ¿Vos te bajás de acá en Junín? Yo abajo, no Claro, pero no te dejaban bajar a vos los fumadores Estaban así ¡Pum, pum! Mirá, venís vos a la parte fumadora No podías más, ¿no? Un gusto, un gusto No podías Te dan dos minutos Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Escuchame Claro, porque para ustedes es una tortura estar 29 horas acá encerrados Exacto Mirá si se curan Mirá, se pone el sol, dejamos ahí Junín y vamos rumbo a Mendoza Faltan 23 horas nada más No, nada Y la otra vuelta viajamos y fueron 32 horas ¿Cómo venimos del tema provisiones? ¿Tánguches y milanesa? Algo de fiambre Fiambre Pizza Galletitas Sí Más galletitas Más galletitas Te dan agua caliente y agua fría Esto está bastante bien, ¿eh? Mucha tablet también Después es por la tablet Algunos juguetes de natal ¿Viste sacarlo? Si se saca la batería de la tablet El mini dinosaurio Este nos va a salvar ¿Te conocieron acá? Sí Soy colombiano Vengo viajando por toda la Patagonia ¿Mochilero? Sí ¿Y te gusta viajar en tren? ¿Qué onda? Sí En pocos países de Sudamérica ahora se puede viajar en tren Este es un momento fantástico del día, ¿o no? Apaguen la televisión y vengan a andar en tren Pasajeros que querían encargar comida Hay un grupo de Facebook que tienen a gente de los pueblos por donde pasamos Y ahí promocionan lo que venden Decime qué tenés Tenemos sándwiches de mila completo con frita Tres sándwiches de milanesa ¿Cuánto cada uno? Dos mil Bueno, nos vemos en un ratito Dale ¿Cuál es tu nombre? Betty Vamos que tengo que ir a buscar la comida Tengo que ir a buscar la comida Estamos rufinos Y hay que buscar a Betty ¿Cuánto tiempo tenemos Capitán? Bien Nada, bien sube y termina ya nos vamos Ah bueno, hay que apurarse porque estamos atrasados Y tenemos que encontrar a Betty, 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 Betty Tres milanesas Tres milanesas Vamos Betty, vamos que se va Dos, cinco, seis Ahí está Bueno, llegamos Llegamos justo bueno con la mila Vamos, 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 rápido, rápido Vamos que se va La última pitada La última pitada La última ahí Dejá en los cigarrillos, mirá. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Te pudiste acostumbrar? ¿Te dolen los huesos? Por eso me fui a caminar. Hay señal, hay señal, hay señal. Ay, falsa alarma. ¿Y vos vas a ver al almirante Brown a todas las provincias? A todos lados. Fui a Bella Blanca, entré, a Puerto Madryn, a Córdoba también fui. ¿Cuántos sábados vas a hacer antes del partido? Yo calculé cuatro por lo menos. ¿Con distintos clubes? Sí, con distintos clubes. Va medio a lenteja, ¿no? Sí, va lento. Este tramo de San Luis va a Mendoza, va más lento, me dijeron ellos. ¿Y por qué será? Por las vías. Por las vías, sí. Por las vías. Es como un tipo corriendo, ¿no? ¿No? Bueno, hay turrón, hay que compartir esto, ¿eh? Nos reímos, lloramos, dormimos, nos babeamos. Más de 24 horas juntos somos una gran familia, ¿o no? Pasamos de todo acá dentro del tren. Hace más de un día que estamos acá. Cumple día feliz. Cumple día, cumple día. Cumple día feliz. 30 horas, ¿no? 30 horas después llegamos a Palmira. Y faltan 40 kilómetros para Mendoza. No llegamos. No puedo creer que pare. Vamos, 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 vamos. Bueno, chao, gracias. Llegamos. Tardamos 30 horas de viaje. 12 más que hace 30 años. Este tren se inauguró en 1885, así que una metáfora de la Argentina. La gente tratando de acostumbrarse, pero el país que va un poquito para atrás. Vamos a ver. Como puedes plays. Mendoza. 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 Mendoza.